La, 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 la. Tengo que hacer un toma farsa algún día, recordármelo. Bueno, bromas aparte, mi gente, Jorge Javier Vázquez ha tenido que interrumpir el programa, el diario de Jorge, hoy en pleno directo. El motivo, parece ser que ha tenido problemas técnicos, pero ha cogido tal cabreo que ha tenido incluso que echarles una reprimenda a los de producción. A ver, yo no sé si él entiende que él, con las tablas que tiene, porque bueno, que me pase a mí, que mañana me ponga a presentar y me pase el primer día, ostras, qué mala suerte, ¿no? El primer año inclusive, hasta ahí te lo compro. Pero yo creo que Jorge Javier, con las tablas que tiene, yo me da la sensación de que ha sido un paripé, de que ha sido un montaje, de que estaba preparado para llamar la atención, para que mañana digan, bueno, que ha pasado, que ayer pasó esto, pues yo tengo que verlo, lo quiero ver, a ver si lo vuelve a pasar, ¿no? Es lo que suele ocurrir cuando hay algún tipo de cuestión así, es como que te pica la curiosidad y o lo pones ese día o al día siguiente, como que subo con la audiencia, ¿no? Vamos a ver exactamente lo que ha pasado, pero sinceramente, con las tablas que él tiene, si es verdad que el pinganillo le ha dejado de funcionar, y es verdad que, oye, que la televisión no funciona como antes, antes te tenías que empapar, dabas una información, por ejemplo, en informativos, ¿no? Te ponías aquí el guión, bueno, lo ibas, te lo aprendía, y se te había olvidado, bueno, tenías el esquema, bueno, tal y cual, y bueno, revisabas un poquito el tema, ¿no? Pasabas los folios, ahora no, ahora hay un QE, no hay QE, mala suerte, ahora hay un pinganillo, el pinganillo no funciona, uf, lío tenemos, ¿no? Yo hasta ahí de acuerdo, pero hombre, con las tablas que él tiene, es verdad que se me ha hecho un poco torpe el hecho de no haber dicho, bueno, podemos pasar a publicidad que tengo problemas con el pinganillo, hasta ahí de acuerdo, hubiera estado, incluso comentarlo en directo, ¿no? Mira, tengo problemas con el pinganillo, si no se puede solucionar, nos vamos un momentito al bloque de anuncio, oye, en vez de hacer el bloque de anuncio dentro de 40 minutos, o 15 minutos, o 10 minutos, cuando toque, lo hacemos ahora, ¿no? No hay más remedio, veis, me lo solucionáis, aunque sea un minuto, ping, ping, afuera, listo, solucionado, lo que no puede ser, es estar en pleno directo, perdiendo el tiempo, con un pinganillo, yo creo que es un montaje, pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido y lo valoramos, porque de hecho vamos a ver un trozo, ¿vale? Bueno, según el televisero, Jorge Javier corta en directo el diario de Jorge y advierte que no puede continuar con el programa. Jorge Javier Vázquez no podía más y pedía parar el diario de Jorge tras sufrir problemas con el pinganillo y no poder escuchar a la directora. Fijaros lo que tienen que recurrir, porque no me lo termino de creer, que es que le han dado hasta cuatro pinganillos, ¿vale? Cuatro pinganillos, es decir, la persona que le da el segundo pinganillo entiendo que lo tiene otra persona del programa y funciona y te lo doy y tiene que funcionar, ¿no? Pero así hasta cuatro pinganillos me da la sensación de que está todo preparado realmente para el show, ¿no? Yo entiendo que el programa no está yendo bien, está en mínimos históricos, entendiendo que, bueno, tiene poca historia, la verdad, las cosas como son, tiene tres semanas, ¿no? Creo que son tres semanas completas, no llegan. El miércoles creo que hace tres semanas. ¿Tres semanas o cuatro? Creo que tres. Este miércoles creo que hace tres semanas. Pero bueno, vamos a dejarlo en tres. Vamos a tirar para abajo. Pero, hombre, va en decadencia desde que empezó, que tampoco es que empezara por las nubes y yo entiendo que hay que darle un poco de chispa, pero no inventarse tramas que no existen, ¿no? Bueno, parece que los problemas técnicos en el diario de Jorge siguen afectando de lleno. Bueno, si los primeros días Jorge Javier se mostraba un tanto perdido, bueno, ya os dije que no lo había visto porque me pilló de vacaciones, pero lo comenté, ¿no? Que bueno, los moderadores, que para eso están, también para ayudarme, me dijeron que estaba totalmente desubicado. Él lo reconoció, perdón, en el blog de lectura, que estaba muy perdido, bueno, que ya se estaba haciendo, la dinámica, evidentemente estamos hablando de que un programa, pues bueno, te tienes que hacer a él, poco a poco, muchos cambios, cuatro puertas según él, que no sabes por dónde te vienen y entiendo que era un poco de estado desubicado. Eso se puede entender, ¿no? Hasta aquí de acuerdo. Bueno, Jorge Javier Vázquez se encontraba entrevistando a Paco, el padre de Astra, una joven transsensual, y a sus hermanos. En plena entrevista, el presentador del diario de Jorge se quejaba de que no le funcionaba el pinganillo y no estaba escuchando lo que decían desde dirección. Perdón un momento, me estaban hablando arriba, preguntaba. Aseveraba Jorge Javier parando a su invitado y dirigiéndose a la directora del diario de Jorge. Para mí esto, si es verdad que es así, a ver, me parece una falta de respeto alargar que una persona, tú la estés entrevistando con un problema bastante serio, ¿no? El hecho de que un padre acepte a su hija, que quiere cambiar de sexo, o que siempre se ha sentido que es una chica en el cuerpo de un chico, a ver, que este tema evidentemente es muy serio y por eso mismo os digo que yo esto lo hubiera parado, en plan, oye mira, no me funciona el pinganillo, si en cuestión de un minuto no me lo tenéis solucionado, vamos a anuncios y no pasa nada. O sea que, pero es que no me estoy enterando del pinganillo, pero lo que no puede ser es estar ahí como 10 minutos intentando solucionar algo en pleno directo faltándole respeto a las personas que estén allí, ¿no? Para mí me parece un montaje, ¿eh? Bueno, dice, es que no oigo absolutamente nada, creo que estoy totalmente incomunicado, perdonadme un momento, le explicaba el catalán a sus invitados. Vuelvo a tener problemas otra vez con el pinganillo, me estaban dando órdenes, pregunta de nuevo, es que no escucho absolutamente nada, insistí a Jorge Javier, antes de seguir con la entrevista a sus invitados, lo estamos haciendo ahora muy a la antigua. Me están ahora diciendo que lo que vamos a hacer es enviaros el reservado porque voy a recibir a Astra, les advertí al presentador, ¿vale? O sea, intentaban seguir con la mecánica, pero realmente incomunicado, teniéndole que hacer seña o acercándosele a alguien, me imagino, ¿eh? Que ahora vamos a ver parte de lo sucedido, pero no sé, me ha parecido como una especie de falta de respeto, ¿no? A todo, al espectador, a la persona que está ahí intentando contar una historia y yo creo que incluso quitándole, o sea, le estaba quitando protagonismo realmente, ¿no? Porque si al final el presentador está siendo el protagonista con el dichoso pinganillo, como entenderéis, pues bueno. Mientras los invitados del diario de Jorge se levantaban y se iban al reservado, Jorge Javier Vázquez aprovechaba para pedir que le cambiaran el pinganillo. A ver si me arreglan esto porque me encuentro un poquito vendido. Ahora ya podemos dar paso a la siguiente invitada, se veraba mientras se tocaba la oreja y hacía el gesto de no escuchar nada. Y es lo que os digo, si yo puedo entender que lleve razón en todo lo que está diciendo Jorge Javier, ¿vale? Que mi crítica no va a... O sea, que mala suerte, ¿no? Que se le ha dejado de funcionar el pinganillo. Vamos a imaginar que es verdad, ¿vale? Vamos a imaginar que es verdad. Pero oye, tú lo dices una vez, lo que no puedes estar machacando a tu propio programa como si fueran torpes con problemas técnicos. Entonces, lo más fácil es, oye, nos vamos a anuncios que es que en 10 minutos está más que solucionado seguro, o en 5 minutos, o incluso en un minuto. Pero si vemos que hay nervios, que tal que cual, que necesitas venir para probar, para no sé qué, no sé cuánto, pero en pleno directo es complicado hacer esto, ¿no? Bueno, a ver, perdón, un momento. Es indispensable que yo tenga esto en funcionamiento, si no, yo no puedo continuar con el programa porque no puedo estar sin recibir las órdenes que me tienen que dar. Recalcaba Jorge Javier Vázquez plantándose a seguir presentando, si no le arreglaban, el pinganillo. Y además que es que lo entiendo, o sea, es decir, es como si yo voy a comentar una noticia que no me he preparado, pero porque la tenía aquí y ya no la tengo. Pues entonces apago, lo reconduzco, o me lo aprendo, o lo guionizo, o me esquematizo, o me lo vuelvo a preparar. Evidentemente, eso es así. Es como el que empieza un directo y no sabe lo que ha pasado hoy. Entonces no sé qué comentaros, ¿no? Pues igual, ¿no? No podemos estar así, pero esto tendría que haber sido ya hace tres o cinco minutos, decía enfadado. A ver, cuarto pinganillo de la tarde, me oye, ah, que estabais arriba colapsando. Ahora, tranquilidad, tranquilidad, que están saliendo un programa, tranquilo, para pedir a Jorge, vosotros estáis bien, os estamos haciendo la tarde entretenida, pues ir por la calle y decirlo. En fin, vamos a ver este momentito. Ahora no sé cuál es, ahora no sé, espérate, ¿me oyes? Ahora, ¿me oyes? A que estabais arriba totalmente colapsando, ¿no? Estabais a punto de, pues mira, tranquilidad, está saliendo un programa, tranquilo, no, ahora tranquilidad. No, no, las audiencias sí que son tranquilas. Ahora tranquilidad, pues tranquilidad, está tranquila. Son las cuatro y veinticinco de la tarde, estoy viendo a mi próxima invitada, ¿estáis bien? ¡Bien! ¿Os estamos haciendo la tarde entretenida? ¡Bien! Pues luego cuando salgáis a la calle lo contáis. ¡Adelante, Astra! Bueno, esto sería todo, ¿vale? Es lo que os digo. Creo que tienes suficientes tablas como para no meter tanto la pata. El hecho de poner verde a tu propio equipo técnico no habla bien del programa, ¿no? No habla bien de la organización. A ver, ¿qué problemas técnicos se pueden tener? Es un directo, se entiende. ¿Se pueden tener problemas técnicos? Sí. Hay que saber solucionarlos a tiempo. Primero, el problema técnico ha tardado mucho en solucionarse. De hecho, él estaba diciendo que esto se tendría que haber solucionado. Como hace cinco minutos, es decir, ya más de cinco minutos para un simple pinganillo. Que ahí la redactora, el guionista, este y el otro, todos tienen pinganillo. Y es, oye, la conexión del pinganillo de la directora de cámara se lo doy a Jorge Javier, ¿vale? O sea que ahí es donde tiene que ir dirigido. Ya está así de simple, ¿no? Fijaros que yo es que tampoco entienda mucho de esto, pero entiendo que hay un botón para cada persona a la que le quieres hablar, ¿no? Dependiendo de a quién le quieras hablar, pues bueno, botón uno Jorge Javier, botón dos productora de cámara. Si la productora de cámara le ha dado a Jorge Javier el pinganillo, pues a partir de hoy, que es cuando lo estamos haciendo porque ha sucedido este problema, el uno no funciona, que era Jorge Javier el antiguo, el roto, y el dos es Jorge Javier ahora, que era productora de cámara, que es la que le ha dado a pinganillo. No sé, dos más dos son cuatro, mi gente. Chispa, chispa. Un poquito de, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Al final queda como una anécdota, pero a mí me ha parecido que lo han hecho queriendo, en plan montaje. Yo creo que esto lo han hecho realmente para ganar un poquito de clientela todas las tardes, ¿no? Bueno, no sé vosotros cómo lo veis. Me lo dejen en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.